Me dijeron que te acaban de liar, que hubo que él te engañó Que ya no crees en el amor, que a la suelta iba aquí Yo no sé, pero la noche está pa' desquitar No, no, yo hoy vamos a dar, no Que yo también quiero volver a sonar Trae a todas tus amigas que yo la voy a poner a sonar Trae a todas tus amigas que yo la voy a poner a sonar Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, pues esta amiga revuelta Para la disco ya nadie le dio cuenta Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora